Eh, yo no sé, pero a mí personalmente me da un poco de miedo esa muñeca, ¿no? ¡Quemarlos a todos! Si te pones a mirarlo así, la mayoría de las muñecas dan miedo. Mira esto. ¿Qué te decides? No. ¿Qué se supone que hace esto? ¡Ah! ¿Qué ha...? Ha sacado la lengua. Ah, bien. Espera. ¡Dial, guay! ¡Dial, guay! Apretándole la mano a fondo. ¿Tú quieres decir que esto es sano? Ahí, toma, niño. Está a la venta mi biografía, como podéis ver. Esto sería yo, ¿vale? Este es mi padre y este es mi madre. No lo quería decir porque es una sorpresa, pero... Ahí tenéis mi biografía. Cómo empecé todo esto. Y aquí tenéis la biografía de Pera. El Carrefour está súper lleno. Creo que voy a matar a alguien de un momento a otro. Me estresa un montón. Tanta gente. Voy a arrancar ligulares. Voy a empezar a morder. Y que la gente crea que ha empezado el apocalipsis zombie. Que cunda el pánico. Y entonces tendremos todo lo que queramos gratis. Es una buena táctica, ¿no? Voy a empezar a morder. Ahora os cuento. ¿Ves todo esto? Pues es la Alhambra. Bueno, en realidad son yogures. Un montón de yogures. Es algo que siempre me ha flipado. Cada vez que venía a Francia que... Tienen... Pero, pero... Mira. O sea, filas y filas enormes. Aquí hay otra. Y por detrás mi hermana me ha dado... Te voy a dar una paliza de... Te voy a dar con el carro. Te voy a dar con el mechero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, después de este paréntesis violento, que no patadas voladoras, que collejas, detrás también hay otra pila de yogures, o sea, que te caerás. Te caerás. Pero es que además de todos los sabores... Porque mi hermana no sabe que estamos aquí. Lois, mira. Qué bien nos lo pasamos. Mira, Paco. Esos monstruos no están en España. Los probamos, ¿no? Vamos, digo yo. Sí. ¿Y esta mini lata de Coca-Cola cereza? ¿Me lo explicas? ¿A qué viene? ¿Esta mini lata de Coca-Cola cero? Estos cabachos. ¡Venga, tú eres cabacho! Bueno, todos sabemos cómo soy yo, ¿eh? No hay de los probamos, ¿verdad? No hay конц bliver. No hay de las Ferrari en España. ¡Vemonosillä para los míos! No hay ningunaina. Juanенного. Vainos. llama Amanda Leination. Miren la cosa, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es mi mano, es mi huella Esto es lo que sorteamos en el blog Vamos, a flipar, sois la hostia Habéis comentado un montón Un montón de seguidores más Sois amores todos, la verdad Y podéis ganar eso, si os mola Yo creo que son de valor original Es chachimente En fin, es mi hermana Que tiene ideas originales Este, de súper caramelo De fresa Y de paso, hola MCCat66 Las personas que usan Yahoo Están en la misma dimensión que los usuarios De Google Plus La pareja de nuestros calcetines, los políticos honestos Y los peines de Melo Posata, joder Joe, vamos a comprar pizza Vamos a comprar a Pizza Mic No, Pizza Mike Te ha faltado una AI Te lo perdono por ser tú Nada, que sois la re hostia, la verdad Todo esto es muy grande, la verdad Muy grande Estamos flipando todos Que muchas gracias Y nos vemos mañana Vale, venga Chao, os lo doy flojito ¿A quién pretendo engañar? ¡Hu- ¡Hu-